Hola y bienvenidos a un nuevo vídeo de matefácil en este vídeo vamos a racionalizar la siguiente fracción raíz cúbica de 3 sobre raíz cúbica de 5 más raíz cúbica de 2 vamos a racionalizar el denominador de esta fracción es decir vamos a quitar todas las raíces que aparezcan en el denominador nosotros tenemos en el denominador una suma de raíces cúbicas para racionalizar una suma de raíces cúbicas utilizamos la siguiente fórmula a más b por a cuadrada menos a b más b cuadrada es igual a a cúbica más b cúbica en esta fórmula a más b representa la suma de raíces cúbicas que tenemos en el denominador el primer término es a el segundo término es b y debemos multiplicar por a cuadrada menos a b más b cuadrada para obtener a cúbica más b cúbica y de esa manera estos cubos con estas raíces cúbicas se cancelen entonces debemos multiplicar arriba y abajo por esta expresión de aquí que noten que es igual a a cuadrada menos a b más b cuadrada a vale raíz cúbica de 5 así que a cuadrada es raíz cúbica de 5 al cuadrado después de acuerdo a la fórmula es menos a b o sea menos raíz cúbica de 5 raíz cúbica de 2 esto es a b más b cuadrada b es raíz cúbica de 2 así que b cuadrada es raíz cúbica de 2 al cuadrado esta misma expresión que ponemos aquí hay que ponerla arriba ahora vamos a hacer las multiplicaciones aquí estamos multiplicando a más b por a cuadrada menos a b más b cuadrada y de acuerdo con nuestra fórmula eso es igual a cúbica más b cúbica o sea va a ser igual a a cúbica que es raíz cúbica de 5 al cubo más b cúbica que es raíz cúbica de 2 al cubo en la parte de arriba estamos multiplicando raíz cúbica de 3 por esta expresión de aquí simplemente vamos a escribirlo todo junto en esta parte raíz cúbica de 3 afuera de los paréntesis y adentro de los paréntesis tenemos la expresión que aparece aquí nada más que ya realicé las operaciones 5 al cuadrado es lo que 5 por 5 queda 25 es este 25 que aparece aquí 5 por 2 nos da 10 está aquí y 2 al cuadrado es 2 por 2 que es 4 ahora vamos a hacer las operaciones que se indican en el denominador podemos cancelar la raíz cúbica con el cubo y aquí también y entonces aquí nos queda un 5 y aquí nos queda un 2 o sea nos queda 5 más 2 entonces en la parte de abajo escribimos 5 más 2 y en la parte de arriba podemos hacer las multiplicaciones estamos multiplicando raíz cúbica de 3 por raíz cúbica de 25 simplemente multiplicamos 3 por 25 que es 75 después multiplicamos raíz cúbica de 3 por raíz cúbica de 10 3 por 10 es 30 y después multiplicamos raíz cúbica de 3 por raíz cúbica de 4 3 por 4 nos da 12 ahora vamos a hacer esta suma 5 más 12 es igual a 7 y aquí ya terminamos de racionalizar ya no podemos simplificar más esta expresión ya aquí pueden notar que en el denominador ya no aparece ninguna raíz cúbica así que ya tenemos racionalizada nuestra expresión en el siguiente vídeo vamos a ver cómo racionalizar fracciones en las que en el denominador tengamos una resta con una raíz cuarta ya vimos qué ocurre cuando tenemos una raíz cuadrada que ocurre cuando tenemos una raíz cúbica vamos a ver qué ocurre cuando tenemos una raíz cuarta el procedimiento es muy similar a los que hemos estado viendo ahora simplemente hay que utilizar una fórmula que en este caso va a ser esta fórmula de aquí a menos b por a cúbica más a cuadrada b más a b cuadrada más b cúbica es igual a a cuarta menos b cuarta entonces utilizando esta fórmula podemos racionalizar esta fracción los invito a que ustedes intenten hacerlo antes de ver el siguiente vídeo y ya en el siguiente vídeo ustedes verifiquen su resultado si les gustó este vídeo apóyanme regalándome un like suscríbanse a mi canal y compartan mis vídeos y recuerden que si tienen cualquier pregunta o sugerencia pueden dejarla en los comentarios